Cuando va atacando talleres para inventar Miami-Distra y la militar ¡GOL! 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 ¡Talleres, tatalleres, 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 tatalleres! ¡Talleres, tatalleres, tatalleres! ¡El thor o elicanero del goleador Juan Bautista Miritero! Tôs la corrida... ¡que vino por la izquierda de Ub Merkel que se defiende sobreturno de ataque! ¡Se fitró contra elarlos-remeter-se-tante afasiva la defensa de los andes! ¡Tormí-denle! Lo enráqué desde segundo tiempo y 군inemanecer del mismo ¡Juan Bautista Miritero le puso en el peinle del botín derecho para hundirle el arco! y para que se cumple el viejo axioma del fútbol que el técnico que debuta gana para en la noche de primavera y cortando las rachas ahora en 3, lo gana Talleres 1 a 0 a las Andes, el clásico Juan Bautista Miritelo, el toro Lujanero el nombre y apellido del gol